Conocí el infierno, conocí la verdad Conocí el desierro, la soledad, pero ahora soy yo Otra vez soy yo Después de las tormentas no siempre será paz Quizás es un camino nuevo para sembrar, lo voy a hacer mejor Confundí ahí corazón Por más que caiga mil veces, me levantaré Por más que llora mil años, resistiré Y cuando fuera mi santo, voy a volver a nacer Lo sufro cuando la gente habla de más Hay muchos que su vida nunca cambiarán Pero si cambio yo Soy revolución Las tardes son tristes cuando hay su vida Con sólo tu mirada Y al fin a brindar su corazón Por más que caiga mil veces, me levantaré Por más que llora mil años, resistiré Y cuando fuera mi santo, voy a volver a nacer Y cuando fuera mi santo, voy a volver a nacer Y cuando fuera mi santo, voy a volver a nacer